Saludos amigos, que tal? Bienvenidos a su programa paso a paso correspondiente a este domingo. Bueno, hoy estamos a 18 del mes de junio del año 2017. Agradezco a Abelino García que nos sustituyó mientras estábamos pues de viaje académico en el exterior. Siempre para llevar a cabo este programa contamos con la compañía del colega, amigo y hermano, el profesor Héctor Tineo. Bueno, el caso de Odebrecht sigue siendo noticia. Este domingo César Sánchez, uno de los imputados en el caso, tuvo que ser trasladado luego de que desde el día de ayer, perdón, pues se estaba presentando fiebres de más de 40 grados y además un sangrado en la orina. Eso fue confirmado por el nuevo modelo penitenciario y la doctora Xiomara Reyes, que es la médico de Najayo Hombre, pues ordenó que fuera trasladado urgentemente para que se reciba atenciones especializadas. Además, César Sánchez había dicho a través de sus abogados que tenía problemas de salud, pero como había que trancar gente, mandar, saciar el morbo, porque he dicho que en este caso se ha juntado la sed de justicia que tiene el pueblo dominicano con una especie de odio, venganza y frustración de mucha gente, a los cuales personalidades que uno respeta parece que también se ha unido a esta corriente, como el caso del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que en vez de propugnar porque todos los presos en sentido general tengan un trato digno, pues lo que ha pedido es que a lo que llevaron ahora, que simple y sencillamente lo manten, lo almacenen como están los demás. Y creo que está actuando, pues, Monseñor Francisco Osoria, como un, simple y sencillamente como un dirigente popular, no como un alto clero católico. En tanto, con la propuesta de que los dineros pagados en sobornos por el de Bred se inviertan en los barrios pobres y en los campos del país, el movimiento verde marchó hoy por los barrios Guachupita, la Ciénaga y los Guandules en el Distrito Nacional. El colectivo expresó que con las sobrevaluaciones de obras se podrían resolver problemas fundamentales como el de la educación. Creo que hay corte de ellos. Si tenemos un corte. El pío de fondos públicos, inseguridad ciudadana, delincuencia organizada, tanto gubernamental como empresarial, y la falta de garantías de derechos. Los diarios apagones, la falta de agua, el creciente desempleo, el tráfico y consumo de droga, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, la mala calidad en la nutrición, la falta de mejores condiciones de los centros educativos, culturales, deportivos, y de espacios de expresiones artísticas y artesanales. A la Policía Nacional y al Ejército, de que ellos también pagan impuestos, de que ellos también compran medicina cara, de que ellos también están pasando hambre, de que ellos también compran combustible caro. Justamente estos barrios donde viven las personas con mayores carencias en situación de pobreza es donde más se justifica la lucha por el fin de la impunidad, porque la corrupción, el robo de lo público impide que vivan como seres humanos. Es una obligación de una lucha si procura crear conciencia. La mejor manera de crear conciencia en las comunidades es asegurándonos de llevar hasta ella el mensaje. Por eso esta marcha en los barrios tiene tanto sentido para esta lucha, porque la gente tiene primero que saber cómo es víctima de la corrupción en nuestro país. Bien, a propósito del tema, vamos a ver un reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Francesca Martínez. Pese a que ya se encuentran en prisión 13 de los 14 imputados por el mencionado caso Odebrecht, todavía el Ministerio Público no ha dicho nada de sus socios en el país, Acero Estrella, el grupo RICIC, entre otros. Esta semana que finaliza, se produjo el traslado de los encartados que guardaban prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia el penal de Najayo, Hombres en San Cristóbal, donde deberán cumplir medidas de coerción. Ángel Rondón, el último en ser trasladado, ya que en principios se había dispuesto que este iría a la cárcel de la Victoria, finalmente fue enviado a Najayo junto a sus demás compañeros por disposición del Ministerio Público, quien acogió la solicitud de los abogados de Rondón. Ambos traslados estuvieron caracterizados por fuertes medidas de seguridad, manifestaciones de respaldo y rechazo hacia los implicados durante el trayecto y a la llegada a la cárcel. La gente que vivimos aquí, en Najayo, pedimos que todos esos patrones, los que están tapados y los que están tapados, estén aquí en Najayo y que devuelvan todo el dinero que se ha robado. Lo que quieren es que los cuartos del pueblo, los cuartos del pueblo se lo devuelvan al pueblo y que bajen la economía, que los pueden soltar, los pueden soltar para que le quiten los cuartos. Los pueden soltar para que le quiten los cuartos y que bajen la economía con esos cuartos. Esos presos ahí adentro están comiendo mierda. Estos presos peje gordos que llegaron que coman mierda también, porque los millones los tienen ellos. Desfarcaron el país, desacritaron el gobierno, porque coman mierda ahí también. Parte del tren judicial, eso es parte del tren judicial, es el protocolo que se sigue en casi todos los casos. Ahora, Demo ha dicho que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y cuando esto toque fondo, él va a salir como tiene que salir, limpio, libre, para la gloria de Dios primero y después para el bienestar de este pueblo. Las visitas por parte de amigos y familiares de los implicados en el caso Odebrecht han estado bastante activas durante toda esta semana. Pese a que los días establecidos para tales fines son los sábados y domingos. El tratamiento está tranquilo, sabe que esto hoy, mañana o pasado se va a aclarar. Siempre hemos repetido que el tratamiento no tiene nada que ver con Odebrecht, no firma contratos, no firma financiamiento. Y que está aquí por un error de alguien que no conoce cómo funciona el Estado y usó su nombre para involucrarlo en un expediente en el que realmente no... Entonces un presidente que actúe con ese sentido de la responsabilidad, yo estoy absolutamente seguro que cuando el 27 de febrero dijo no hay vaca sagrada, mi gobierno no tiene vaca sagrada, no está cumpliendo, aunque desgraciadamente en el interín hayan sido sometidos dos compañeros que yo repito, yo creo que son... Hay que estar preparado y cuando le toca a uno tener que jugar ese rol que nadie quiere jugarlo, lo primero es que uno se prepara y llega a donde lo envíen con esa preparación y poner su mente positiva. Pese a que los visitantes han negado que los apresados gozan de privilegios y ciertas comodidades, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, advierte que de ser cierto el nuevo modelo penitenciario podría estar en peligro. Mire, ya finalmente no tienen aire, desmiéntamelo, no tienen aire, no tienen aire, el televisor, o afírmelo. Lo vi normal como todos los otros. El nuevo modelo penitenciario prevé esa igualdad entre los internos. Por ejemplo, se habla muy bonito de los VIP, gente muy importante, cosa que yo no estoy de acuerdo. Se recuerda que los imputados detenidos en Najayo son el empresario Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Temístocles Montaz, Rudy González, Máximo de Olio, Andrés Bautista, el abogado Conrado Pitaluga y César Sánchez. Francesca Martínez, Paso a Paz. Bien, ahora tenemos a Félix. Sí, tenemos otra, Félix Montand tiene una historia que destaca que ahora el caso de Brett viene en las solicitudes de variación de las medidas de cohesión por parte de los imputados. Félix Montand. ¿Cuánto al fondo se impone contra los imputados? El caso de Brett sigue su agitado curso y se espera que en las próximas horas varios de los imputados apelen la medida de cohesión que le fue impuesta por el juez Francisco Ortega. Los imputados casi en sentido general sostienen que las medidas de cohesión fueron exageradas, ya que no se presentaron pruebas que los vinculen con el soborno. Algunos han expresado que ante la ausencia de esas evidencias, el Ministerio Público les ha fabricado expedientes vinculándolos con asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito y hasta lavado de dinero. Algunos también se quejan de que la Procuraduría General de la República les ha cuestionado sus bienes de manera malintencionada. Hasta ahora el Ministerio Público no le ha señalado a ninguno de ellos cuánto le dieron y cómo los recibió. En ese festival de manipulaciones e interpretaciones, sectores fuera de los imputados aseguran muy contrario al procurador Jen Alain Rodríguez, que en el caso de Brett no están todos los que son, ni son todos los que están. Ante la falta de las pruebas de soborno, ya que los imputados solo están siendo juzgados por mención de un señor en Brasil y no se sabe bajo qué condiciones, se asegura que las autoridades solo han actuado en el país por presión de los sectores sociales del Movimiento Verde. Ese movimiento está pidiendo otras cabezas. Y uno se pregunta, ¿seguirá el Ministerio Público dejándose presionar? ¿O si por el contrario la justicia actuará fuera del populismo? Otras preguntas importantes son, si no aparecen las pruebas de sobornos y estos imputados resultan inocentes, ¿cómo el gobierno va a satisfacer el morbo de esos sectores populares que lo que quieren es ver presos, con justicia o sin justicia? ¡Cuidado con eso! ¡Félix Montán, paso a paso! Ha provocado duras críticas al señor Felucho Jiménez, unas declaraciones que ha dado de que supuestamente el presidente Medina lo habría utilizado como delivery para dar una información sobre la no reelección de él en el 20. Y vamos a ver esta historia con Mariluz Núñez. ¿Cómo desacertadas y fuera de tiempo fueron consideradas las declaraciones del dirigente peledeísta Félix Jiménez Felucho entre legisladores de su propio partido? En primer lugar, yo entiendo que Felucho no debió decir eso, aunque se lo dijera el presidente Danilo Medina. Primero, porque la constitución prohíbe la reelección en el 2020 del presidente Danilo Medina. Y segundo, porque no están en momentos idóneos para hablar de reelección y de candidatura presidenciales. Yo entiendo que este momento es para mantenerse gobernando y darle una respuesta a la sociedad. Están fuera de contexto y de tiempo, ¿verdad? Este no es un tema que atañe en este momento al pueblo dominicano y también reitero, la constitución es clara y precisa. Mientras diputados de la oposición consideraron que ya el presidente Danilo Medina faltó a su palabra de no reelegirse. Esas son unas declaraciones que yo diría que hasta risa deben de dar porque realmente la constitución de la República no permite una reelección en el mandato presidencial en estos momentos. Y bueno, entendemos que la situación interna del PLD, los conflictos que tienen, hacen que el presidente quiera que se mande ese mensaje para su militancia interna, para un asunto de tranquilizar. Eso es lo único que uno puede interpretar, que hay tanto problema en el PLD que ese mensaje es para que dentro del PLD no se preocupen de que él no va a aspirar nuevamente. ¿Y quién puede creer en el presidente de la República? ¿Quién cree en eso? Es un reeleccionista empedernido y todo lo que hace y piensa es en función de buscar la manera de reelegirse. Eso no es más que una distracción que el pueblo de ninguna manera se va a tragar. Como un hombre que se tragó un tiburón podrido, ¿quién puede creer que no se trague dos? Según Jiménez, el presidente de la República, Danilo Medina, lo autorizó para que hablara en su nombre y diga que él no aspira a reelegirse en el año 2020, que solo gobernará hasta el último día de su actual gobierno. En tanto, en otra historia de la planta Punta Catalina, en la semana recibió una información en el país muy importante y es que el gobierno logró colocar 500 millones de dólares en bonos que se van a invertir en Punta Catalina. Y tenemos una historia con detalles del acontecimiento. Al parecer, los apresamientos por el caso Odebrecht no se han reflejado en los mercados capitales, ya que esta semana se colocaron 500 millones de dólares para las plantas Punta Catalina, la cual aparece como una de las obras en las que se repartieron sobornos. La información la dio a conocer esta semana que finaliza el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien ofreció los detalles de la operación. La República Dominicana accesó los mercados de capitales para colocar 500 millones de dólares que fueron aprobados dentro de una partida de 700 millones de dólares que nos aprobó el Congreso a finales del año pasado para el financiamiento de la planta de Punta Catalina. Estos 500 millones de dólares fueron colocados en el mercado de capital internacional y es una colocación histórica porque se logra a la tasa más baja que para un bono de 10 años hayamos colocado alguna vez como país. Es una tasa de 5.10% por año, lo cual es un excelente indicador de la confianza de los mercados internacionales en la República Dominicana y en sus autoridades, además de representar un enorme respaldo a la terminación de la construcción de la planta de Punta Catalina. Esto de inmediato provocó reacciones a favor y en contra a nivel político. Cuando se le otorgó el contrato de Punta Catalina a la empresa Odebrecht, esta se comprometió a procurar el financiamiento. En realidad no lo buscó, Odebrecht violó el contrato. Pero además Odebrecht violó el contrato de muchas maneras y de acuerdo a la ley de la República Dominicana esa empresa ya debió ser expulsada de nuestro país. Ese es su proyecto fundamental y ellos han hecho todo lo posible, han hecho todo lo que está en sus manos para garantizar que continúe. Han violentado las leyes, han empezado por hacer una licitación cuestionada con absolutamente muchas irregularidades. continuaron después buscando financiamiento caro. El hecho mismo de que Punta Catalina debe ser terminada y ya el gobierno ha hecho los sacrificios muy puntuales sobre una inversión de más de 1.400 millones de dólares con recursos propios, la terminación misma tuvo exactamente que ver con buscar recursos cuando ya el Vandes no pudo llevarlo a cabo por la situación que se presenta en Brasil. Sin embargo, la República Dominicana acudió al mercado de capital internacional y consiguió colocación de bonos soberanos a precios realmente muy aceptables. Mire, el único plan indicativo que tiene este gobierno se llama Punta Catalina y todos los recursos del Estado están siendo desviados para allá. Lo último que hemos visto es la contratación de un préstamo de 500 millones de dólares en un mercado internacional que no es, vamos a decirlo así, el normal. Distintos sectores de la sociedad han criticado que la empresa brasileña, la cual se ha visto involucrada en un escándalo de soborno internacional en distintos países para la adjudicación de obras y que cursa en el país un expediente con 13 de 14 imputados que ya cumplen medidas de coerción continúe operando en dicha planta. Se recuerda que el presidente Danilo Medina designó mediante decreto en enero de este año una comisión para que investigara el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina, donde Odebrecht era parte del consorcio establecido para la construcción de la obra. El gobierno tiene como meta que la central Punta Catalina entre en operaciones para mediados del año 2018. Francesca Martínez, paso a paso. Vamos a seguir escuchando reacciones en torno a estos bonos de legisladores del Congreso Nacional con respeto a la planta de Punta Catalina. Vamos a ver esta historia con pues esta historia con relación a la planta Punta Catalina. Desde que la adjudicación de esta obra está bajo investigación, el gobierno decidió buscar financiamiento en el mercado de valores, situación que fue criticada por los diputados de la oposición. Diciendo que había problemas de financiamiento con con la planta Punta Catalina y yo creo que ahora la colocación de los bonos realmente deja en evidencia de que es real y efectivamente hace falta. Algunos técnicos dicen que va a ser más falta, más dinero. sino que ha sido el conflicto que ha conllevado a situaciones que está presentando en el país. El gobierno debió paralizar e investigar bien esa situación de Punta Catalina, las sobrevaluaciones que se han dicho que se han dado fuertemente. Creo que la empresa Obedré debió salir de ahí porque no es confiable por lo que hizo. Sin embargo, legisladores del oficialismo y aliados defendieron esta emisión de bonos alegando que es de vital importancia para el país la conclusión de las plantas a carbón. Pero Planta Catalina no se puede tener porque va a dar al traste con la solución del problema energético y sobre todo que ya se ha hecho una gran inversión por el Estado Dominicano en estas plantas y debe continuar la culminación de ello. El mismo préstamo que se había aprobado el año pasado aquí en el Congreso no es que ha habido un préstamo nuevo ni nada por el estilo. El préstamo que había anteriormente, ustedes saben que hubo problemas con lo que es el tema de Breve y hubo que hacer el cambio de ese préstamo para colocarlo en otro mercado. En tanto, en otra historia de la agenda, Carolina Lorenzo tiene una historia que cuenta detalles del proyecto Punta Catalina. Para los senadores Berremeiza, José Parisa y Radamés Zorrilla, la planta Punta Catalina debe ser concluida debido a que el dinero del pueblo dominicano está invertido allí. Sin embargo, se debe comprobar mediante auditoría si ha sido sobrevaluada. Debe culminarse. nosotros hemos pagado Punta Catalina. El Estado dominicano pagó, cumplió su parte. Por tanto, no debe haber adendos, no debe haber montos adicionales a pagar, no debe haber ningún tipo de contratación adicional que no sea exigir de manera contundente la terminación de una obra que hemos contratado. Se debe terminar, pero no se puede terminar por el monto de dinero que diga Odebrecht de lo que se haya dicho. Hay que saber realmente si al día de hoy la inversión que se dice haberse hecho en Punta Catalina es real y si lo que falta por invertir es real también. Con relación al contrato que mantiene con el Estado dominicano el implicado del caso Odebrecht Ángel Rondón enviado a cumplir un año de prisión preventiva y su empresa AAA, el senador Rubén Darío Cruz manifestó que se debe revisar el convenio. Pienso que la Procuraduría General de la República debe dar una respuesta en esa tesis es probable que haya dentro del contrato alguna cláusula como es natural si una persona en un momento dado puede estar subyúdice es posible que hayan cláusulas reitero porque no tengo los elementos de juicio para contemplar la suspensión así sea provisional. La planta Punta Catalina que construye la empresa Odebrecht es la obra que destapó el mayor escándalo de corrupción de pagos de sobornos de los últimos tiempos. Bien, nos vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones aquí en Paso a Paz ¡Gracias!